Es lo que es Glogan, ¿qué estás pensando? ¿Qué creas? ¿Se vale? Bueno hermano, no sé, tengo ganas de escribir un tema para que el público me ponga el puño arriba ¿Sabes qué vale? Pásame ese papel y un lápiz que voy a escribir algo muy sincero Algo que ponga a las mujeres muy happy y a los hombres les voltee todo el cerebro Sube ese puño si amas al rap y sabes que es tu verdadera corriente Que tan solo por el transcurso del tema sientes como el mundo se torna un poco más diferente Es el medio por el cual en ocasiones te ponen los audífonos y presionas play Y solo por tres o cuatro minutos te olvidas de todas las personas que a tu alrededor hay Te sientes grande y concentrado escuchando el bómbolo bajo la caja y moviendo tu coco de lado a lado Ignorando a las personas que dicen que la sociedad no encaja solo porque escuchas rap rajao Solo vive, te lo escúchalo con gran emoción, déjate llevar por el rap de mi nación Y mientras yo con un beat hago poesía, tú solo vacila y déjame ese puño arriba Solo vive, te lo escúchalo con gran emoción, déjate llevar por el rap de mi nación Y mientras yo con un beat hago poesía, tú solo vacila y déjame ese puño arriba Siente el beat recorriendo tu cuerpo y solo olvida los problemas Sube el volumen y pierde la percepción del tiempo y deja que la música calme tus problemas Solo desplazate, sal a las calles y observa a niñas y chicas que tienen mucha clase Que en su cel portan un tema de rap, no por farándulas y no llaman a escuchar rimos de arte Nada como ver la hija de la señora que por ser rapero hasta llegó a insultarte Mientras que su hija en los toques no paraba de correr diciendo que el rap es vida, ritmo y arte Es una cosa que te anima en banda, es como ver la finta Diverson hacia Jordan en la cancha Es algo que no tiene descripción y solo te anima y como producto le pones puño arriba Solo vívetelo, escúchalo con gran emoción, déjate llevar por el rap de mi nación Y mientras yo con un beat hago poesía, tú solo vacila y déjame ese puño arriba Somos pocos que estamos creciendo, pero aún estamos en la pelea Con un lápiz, una hoja y un beat siempre listo para lo que sea Somos los cantautores de lo que afuera pasa Los que mueven personas, urbanizaciones y masas Con el poder de hacer un rap sincero movemos el pueblo entero solo con un fucking lapicero Esto es rap sincero, no para editadores, lo que son del gero, no para mochadores Los que apoyan rap del pueblo en vez de otras naciones, en fin Rap venezolano es lo que hoy es, hoy es Esto es para las personas que el rap marcó su guía A los que escriben con el corazón Yo sin más que decir que cantarles mi vida Mucho gusto soy Glocky, pónganme puños arriba Embajada musical Alejandro Produce Es el que lo vencí El del pasaje 11 Ah puerta cerrada Entonces hermano ya comprendes mi idea, lo que te quiero decir Coño hermano, ahora si comprendo tu idea Ja 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 Lo que te quiero decir Lo que te quiero decir Lo que te quiero decir Lo que te quiero decir